Muy buenas a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos. La Cátedra de Estudios sobre Religiones de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Filosofía, les da la más cordial bienvenida. Como es costumbre tratar temáticas diferentes, abiertas, interesantes, el día de hoy vamos a aproximarnos de la mano del profesor y colega Roger Prendas a un apasionante título, comillas, El Neoplatonismo en el Renacimiento, Marchiglo Ficino, para a lo largo de estos 45 minutos, escuchar su presentación y después un tiempo prudencial para que ustedes, desde donde nos estén viendo, si tienen a gusto en la transmisión en viva, dejar alguna pregunta o comentario, pues se los agradeceríamos y son bienvenidas. Roger es magíster en filosofía por la Universidad de Costa Rica. Hizo una investigación sobre la ontología del mal en la gnosis. Tiene publicaciones en torno a la gnosis y también otra publicación sobre gnosis, salvación y género que está en proceso. Su interés es el neoplatonismo, la patrística y por supuesto la gnosis. Es docente actualmente en la UACA y en otras universidades privadas. Les habla Luis Diego Cascante, coordinador de la cátedra de estudios sobre religiones y ayudándonos y colaborándonos con toda la cuestión tecnológica, nuestro colega Andrés Venegas. Roger, muchísimas gracias por acompañarnos, la más cordial y calurosa bienvenida. Gracias por acceder a acompañarnos en término de año o ciclo lectivo. Sabemos que todos están muy cansados después de un largo trayecto, aún así tu cordialidad siempre ha sido manifiesta. Muchas gracias, este espacio es tuyo y te escuchamos con atención, muy amable. Muchas gracias Luis Diego, siempre es muy grato encontrarte en espacios acá y compartirlos y por supuesto esos temas que tenemos, ¿no? Esa pasión en común y también al compañero Andrés, ¿no? Que bueno, que nos está colaborando acá. Pues sí, yo voy a compartir durante un ratito este tema que sobre Marcilio Fichino, es un autor que he descubierto de manera más o menos reciente y es tratar de verlo desde los insumos que el neoplatonismo le permitió, ¿verdad? Y el papel que significó eso tantos siglos después. Una de las cuestiones que tal vez a uno le llama la atención es que cuando se habla de neoplatonismo, usualmente uno lo 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 cierra en Plotino, cuanto mucho se dio de inicio y resulta que el neoplatonismo se extendió bastante hasta Renacimiento. Entonces un poco considerar el papel de Marcilio Fichino, pues nos da una, una, nos oxigena, ¿no? Un poco esa esa perspectiva y nos hace también dimensionar los alcances que el platonismo tuvo más allá del siglo V. Bien. La filosofía italiana del siglo XV está marcada en buena medida por el resurgimiento del neoplatonismo representado por la Academia Florentina, entre los que destaca principalmente Marcilio Fichino, entre otros. Si bien este autor es notable por sus traducciones y comentarios de Platón y de Plotino, sus aportes trascienden en la medida que revitaliza para su época las herencias de la filosofía clásica, el cristianismo, el cristianismo y en alguna medida también el ocultismo, que reúne y compone en un sistema filosófico que al mismo tiempo arraigado en estas tradiciones, por otra parte tiene también, ofrece mucho también de novedad. Es un sistema solvente, pero vamos a tratar de dirigir este ratito hacia la estética. Para lo que hay, pues, que partir desde consideraciones previas. Lo creado se divide en cuatro niveles de una jerarquía ontológica ascendente y que tiene, ya veremos también, su correspondencia epistemológica. En orden. Está primero el cuerpo creado, que es el nivel ontológico más bajo, por sí solo un sustrato informe, por sí sola una materia indeterminada, inerte también. En segundo lugar está la cualidad, que se trata de una determinación formal e inteligible de la materia, como por ejemplo la magnitud, la figura, el color, y que opera o no funciona como principio activo del cambio. En tercer lugar está el alma racional, que es una forma cósmica, indivisible, y que da a los cuerpos sus cualidades. Y en cuarto lugar está el ángel, que es una forma variada, inmaterial, inmóvil, pero que tiene la capacidad de dar movimiento a formas inferiores. Y por encima de todo lo creado está Dios como luz y verdad que se percibe a sí mismo. Mientras que, por otra parte, los niveles inferiores no tienen la misma correspondencia. Por cuanto, por ejemplo, el ojo percibe la luz, pero es distinto. La mente es una parte del alma que percibe la verdad, pero también es distinta a la verdad. Con el ángel sucede lo mismo, pero en un nivel más elevado, en tanto que es incorporado. Dios existe como una unidad inmutable. Todas las cosas creadas, la materia, la naturaleza, el alma, derivan de Dios y se esfuerzan por volver a él. Esta es un antecedente de Plotino, esta es una idea heredada de Plotino. Los seres emanan de la unidad en que las cualidades se reúnen. Y por ello, lo creado participa de la divinidad, aunque lo creado se haya disperso, se haya difuso en la multiplicidad y composición. Que si bien impiden la perfección en el mundo físico, por otra parte, manifiestan al creador. Ya que en el orden de lo creado, lo bueno se asocia a lo bello. Y en esos términos se define la belleza como el esplendor, cito, el esplendor de la bondad divina. Por eso, apreciar la belleza es apreciar a Dios, porque la asistencia de la luz divina permite su conocimiento. Aun cuando éste comienza, aun cuando éste empieza, en lo diverso. Cito de nuevo, una sombra y una huella representan la figura de aquello de lo que es sombra y huella. Esta cita y la anterior son de el tratado sobre el amor de Marcilio Ficino. Ahora, este ascenso de orden racional, este ascenso que empieza en lo material, en lo disperso, en lo compuesto, de orden racional, cuenta con la vista y el oído como los sentidos que más aportan, precisamente por su mayor independencia de la forma respecto de la materia. De modo que el esfuerzo por esta contemplación resulta en una conciencia de las formas y, en última instancia, en la experiencia plena de la belleza que reúne al alma con lo eterno. La luz viene siendo el principio de toda belleza, en tanto y radiación divina. La luz, como potencia creadora, actualiza la materia que es opaca por sí sola. Cito de nuevo, la belleza del cuerpo no es otra cosa que el resplandor mismo en la gracia de las líneas y los colores. De esta manera, si la materia es susceptible de ser informada mediante cualidades, ya que, como dice Plotino, el color se produce porque la luz que lo causa está entremezclada con la materia, entonces el color, entre otras cosas, la figura también, por ejemplo, es una determinación gracias a la cual Dios se nos hace conocidos. El despliegue de su luz irradia perfección en las cosas para que, desde la contemplación de la belleza, entiéndase, belleza sensible, se abra el camino hacia la bondad. Siguiendo la definición platónica que aparece en el timeo, y cito, el color es la llama que fluye de cada uno de los cuerpos y con sus partículas proporcionales a nuestra visión posibilita la percepción. En este sentido, nos hallamos ante una estética en que lo cualitativo predomina sobre lo cuantitativo, dada su tendencia hacia el color y la luz, y que antepone el gusto por lo simple e inmediatamente perceptible, por sobre la proporcionalidad cuyo valor se halla en función de recibir la irradiación luminosa de la belleza. Es decir, la proporcionalidad no queda por fuera, no es por sí sola despreciable, pero está subordinada a este a la irradiación de la belleza. Esa idea era común al estoicismo, pero también a San Agustín. por ejemplo, el estoico Crisipo, esto veo también, por cierto, resalta en la importancia de la proporcionalidad aunque Agustín invierte de manera más clara los términos. Para Agustín, la belleza se halla en la relación de partes, mientras que el color es un complemento para resaltar agradablemente la proporcionalidad. En Marsilio Ficino la proporcionalidad está en función de la luz y el color. En Agustín sucede a la inversa. Es el color, la luz que está en función de la proporcionalidad. la apreciación estética de lo simple no es algo tampoco inventado, sino que también es otra herencia derivada de Plotino. Plotino, por ejemplo, relaciona la belleza con la simplicidad y por lo tanto con la luz y el color. la belleza por ejemplo de un color o de un relámpago con ejemplos que él pone están precisamente en su simplicidad y no en su composición simétrica de la cual evidentemente carecen. La belleza como proporcionalidad es aplicable a los objetos físicos no es despreciable pero se trata en todo caso de su expresión externa. La belleza en esos términos no se encuentra en la materia que es carente por definición carente de unidad sino que proviene del espíritu donde reside. Es el traslucimiento del bien y por eso la belleza se asocia a la virtud y a la sabiduría. Puede darse en la proporción pero no es la proporción como tal. si el intelecto se dirige hacia la prevención formal más allá de los sentidos según sean estas formas más claras por sí solas o estas percepciones más claras por sí solas ello es posible por el impulso inicial de la impresión sensible que empujan al entendimiento a conocer y querer la verdad. Así por ejemplo mediante el arte el espíritu se expresa a través de imágenes gracias a las cuales asciende hacia la contemplación de la verdad. cito de nuevo el el tratado sobre el amor por el contrario la razón de la verdad inmaterial colores figuras y voces mueve muy poco o nada al cuerpo pero sobre todo estimulan a la agudeza del espíritu a indagar y orientan su deseo hacia él. Aquí deseo es una palabra que yo diría una palabra clara la indagación de la verdad comprende la experiencia sensible y pasional pues cito de nuevo el amor es un deseo de disfrutar de la belleza la belleza es un resplandor que atrae así al espíritu humano la belleza del cuerpo no es otra cosa que el resplandor mismo en la gracia de las líneas y colores la belleza es el rostro visible de la verdad yo creo yo creo que esto es muy rescatable la filosofía como tal es una pasión semejante por ejemplo tan pasión como por ejemplo el deseo carnal también con la diferencia de que tienen objetivos distintos son pasiones pero de objetivos distintos la filosofía busca la verdad y el bien en la belleza y ya como para ir aterrizando a conclusiones decimos que la materia por sí sola no es del todo mala aún cuando ocupa el nivel inferior en la escala ontológica no es despreciable no es la impronta de las formas esta estética de la luz en la cual el color es uno de sus aspectos más importantes permite una revaloración de la materia como tal de su contemplación y de la creación artística como medios de ascenso hacia lo inteligente si el ser humano es un reflejo del cosmos superior entonces la escisión entre el mundo material espiritual es reparable mediante un esfuerzo contemplativo en que el arte cumple o puede cumplir un papel mediador ya en un sentido más práctico para cerrar para Marcilio Ficino el intelecto y la voluntad son igualmente importantes por cuanto persiguen el conocimiento de la verdad y el bien en el intelecto se da la aprehensión de lo divino mediante el esfuerzo contemplativo que conlleva pero por sí solo es insuficiente contemplar el bien no hace bueno a nadie pero si es el primer paso para desearlo y es esto es el deseo del bien lo que mueve la voluntad a ser bueno como para cerrar quería esta como una cuestión así este consecuencia práctica es de mi parte la exposición yo la iría cerrando por acá y pues no sé si a continuación hay no sé comentarios preguntas creo que aquí en el chat algo habrán puesto roger cuando uno habla de masico oficino no puede quizás solo hallar el hecho de que fue sacerdote católico y que el esfuerzo de síntesis que si bien el neoplatonismo es una de las corrientes sobre las cuales él desarrolló ampliamente parte de su pensamiento también es cierto que su eclecticismo pues incluye la filosofía griega particularmente categorías platónicas como lo ha señalado y por supuesto categorías aristotélicas por ejemplo los binomios metafísicos sustancia accidente etcétera lo denomina de otra manera en todo caso o no como regularmente se reflexiona en torno a ellos pero en general son las mismas categorías y esa síntesis con el cristianismo esta vía de la belleza o vía pulcritudine le llamó Ratzinger inclusive porque a fin de cuentas no es sino patrimonio del cristianismo hablar del camino que lleva comillas a la divinidad pasando por el tema de la belleza siendo sombras o de alguna manera criaturas cuyo cuya huella expresa la mano divina digámoslo así entonces podemos acercarnos a través de la belleza o la belleza también juguetea con el amor en el caso de Marcillo Fichino veamos a ver la belleza la creación por sí sola es bella entonces de alguna manera reconocer la belleza de la creación es ver la mano de Dios ¿no? en ella claro claro que en el caso de Marcillo Fichino pues él se se cura como decimos usualmente de distinguir lo que es el amor divino el amor sagrado el amor espiritual por una parte y por otra parte el amor físico el amor carnal ¿no? el Fichino católico es a donde se hace ahí más evidente ¿no? ahora lo que pasa es que incluso él insiste en que la belleza al final de cuentas es espiritual es la belleza de orden espiritual la apariencia es rescatable es salvable en la medida en que pueda participar y reflejar eso sin embargo él insiste en que la belleza es en fin de cuentas una cosa espiritual pues porque la materia como materia está sujeta a la variedad a la decadencia a la corrupción que no quiere decir insisto que no quiere decir que sea insalvable simplemente quiere decir pues que por su naturaleza está inclinada a esto pero es susceptible de ver en ella plasmada la obra la obra de Dios y la obra artística también este carácter humanista que está detrás de Fichino desde luego que trance el renacimiento aunque él es anterior es decir deja una impronta de alguna otra manera cuando uno está hablando de Fichino está pensando en que esta belleza corpórea que es en el fondo un reflejo disminuido pero a fin de cuentas un reflejo de la divinidad da razón de alguna manera de ese carácter espiritual que se posa sobre el alma humana y que fue uno de los intereses profundos que tuvo Fichino al tratar del pensamiento platónico aristotélico y el cristianismo la realidad del alma como una sustancia inmortal que para Fichino era fundamental entonces hay una relación entre estética y antropología inclusive entre metafísica o con la metafísica vos lo señalás es un autor humanista ¿no? en todo sentido humanista y la belleza humana da cuenta precisamente de esta perfección con que Dios ha creado ¿no? es decir sigue siendo un pensador donde lo creado en tanto creado por Dios es naturalmente bueno lo creado refleja en la perfección de Dios entonces claro que no es algo de lo cual uno deba sentir ninguna vergüenza o reluctancia ni cosa que se le parezca todavía más en el caso del ser humano que de la creación ha sido hecho su imagen y semejanza entonces todavía más reconocer la belleza no solo de la creación sino particularmente del cuerpo humano es reconocer ahí también la belleza y la bondad de la perfección de Dios no es que el cristianismo se inventa esto la idea la correlación entre ser verdad y bondad ya eso viene desde desde Platón ¿no? por ejemplo digamos está este famoso pasaje del filevo donde se habla de la de la verdad y la belleza como dimensiones del bien en la república aparece también esto pero pero sin duda veamos a ver sí claro que hay una belleza metafísica Plotino en esto también es muy muy claro sin embargo eso no excluye la posibilidad también de reconocer la belleza en lo particular ¿sí? es posible en Marcilio Fichino es posible reconocer la belleza en lo particular y en ese sentido pues una cosa no es excluyente con respecto a la otra claro que la metafísica está por encima la espiritual está por encima pero lo corporal no está no está fuera de esto lo corporal lo material tiene todas las carencias que tenga tiene todas las insuficiencias que tenga tiene toda la bajeza ontológica que se quiera etcétera pero igual hay que explicarla y hay que también saber apreciar es decir la presencia de Fichino en el renacimiento tiene que ver con el giro antropológico que surge en el renacimiento y que el énfasis teocéntrico cristológico de la edad media el Cristo como por el cual todas las cosas fueron creadas Dios centro corazón de todo se expresa de otra manera y con las pinturas que nos han mostrado de alguna u otra forma sumamente bellas claro está muestran ese giro que si bien dejan espacio para la divinidad no es el corazón mismo del renacimiento incluso la famosísima Venus de Botticelli a propósito no la puse era quizá un poco un poco predecible pero ya que lo está mencionando entre el David de Donatello la escultura del David de Donatello y la Venus de Botticelli pasan casi 40 años significa que todavía para su época había una cierta reserva una cierta resistencia yo creo que Marsilio Ficino es una piedra angular para que se explore y se celebre todavía más la belleza del cuerpo humano sin las reservas morales que y la asociación al pecado que la Edad Media tradicionalmente tuvo relacionando esto con una de las preguntas que nos ha enviado un amable vidente seguidor en este momento de la conferencia es que papel juega ontológicamente el color que me parece que se puede replantear señalando que papel juega la luz a fin de cuentas porque color depende de la luz y las pinturas con las cuales ha dado o ha pretendido mostrar lo que se está señalando efectivamente en el renacimiento son luminosas digámoslo así su juego de claridad de luces tonalidades etcétera ¿hay algún vínculo en el caso de la condición ontológica del color luz de acuerdo a Ficino la filosofía de Marcillo Ficino la estética al menos es una estética de la luz y la importancia ontológica que tiene es precisamente como la luz tiene esto incluso San Buenaventura Santo Tomás de Aquino dicen eso también la luz es una naturaleza común entre los cuerpos terrenales y celestiales yo creo que esta cuestión es clave para resolver esto porque una de las preguntas que yo sobre la marcha me hice en algún momento fue que si hay alguna diferencia entre la luz espiritual y la luz terrenal y lo cierto es que no la hay entonces nótese que hay una vamos a ver hay una descendencia ontológica una cascada ontológica pero de alguna manera la luz precisamente como lo digo la luz puentea esta esta posibilidad de regreso esta no solo posibilidad sino deseo de toda criatura de regreso a la unidad entonces claro que ahora el color es pues una determinación particular de de la luz tengo la sospecha de que tampoco se trata de una cuestión a nivel ya de la producción artística no me parece que haya o al menos no he visto una revolución del color en comparación de la edad media en comparación con el renacimiento me parece que eso se dio posteriormente me parece que todavía todavía esta etapa temprana mantiene una línea similar en cuanto al uso de colores sobre todo porque también los colores se relacionaban con los siete colores porque todo se relacionaba con siete siete artes liberales siete planetas siete metales siete pecados siete virtudes siete dones del espíritu siete colores entonces de alguna manera eso todavía se mantiene el color se tiene pues como una al igual que la figura similar a la figura el color se tiene como una cualidad que informa a la materia la materia es por sí sola como vimos qué sé yo este inerte indeterminada sin embargo como decíamos es susceptible también de recibir improntas formales de las cuales el color es uno el color embellece y el color es una forma mediante la cual Dios se nos hace conocido entonces bueno espero haber no sé pero haber resuelto la consulta del compañero creo que eso sería lo que lo que podría decir acerca del tema acaban de colocar otra pregunta se entendía en el contexto de Fichino que los colores son un atributo de la luz o de la materia en ese contexto se atribuye como un atributo de la luz que irradia a la materia incluso cito a Plotino que es una fuente importante para Masir de Fichino creo que lo vimos acá el color proviene de un principio que no es color y la cualidad sensible de un principio que no es cualidad más por el hecho mismo de manifestarse tomaron un nombre que les viene de esos principios la materia por sí sola la materia por sí sola es opaca el color es una determinación sería entonces indirecta la influencia de Fichino en el renacimiento indirecta en el sentido o inclusive distante puesto que a fin de cuentas lo que observamos son personajes griegos divinamente pintados aunque hay figuras del Cristo pero me refiero no es esa dureza con la cual en la edad media se asumía la presencia de la divinidad en cualquier obra humana incluida por ejemplo las artes pregunto pues a ver la 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 influencia de Marcilio Fichino en el arte del renacimiento sobre todo por ejemplo Botticelli y Tiziano son los dos más influenciados por esto se hace se hace se ve muy clara por ejemplo en las proporciones incluso en el capítulo acá digamos no sé me pareció simpático de de ser tratado acerca del amor de cómo indica por ejemplo las proporciones que deben adecuarse a la hora de retratar a alguien entonces bueno por ejemplo que los ojos estén a tal distancia que el rostro tenga tantas proporciones y tal entonces yo diría que además por el hecho de de cómo el arte es una forma de conocimiento el arte es una forma de conocimiento o sea como quiera que sea estas pinturas transmiten un mensaje donde se contrapone con frecuencia se contrapone el amor terrenal al amor espiritual porque a través del arte a través del arte el artista valga la redundancia se expresa por ejemplo en imágenes o eventualmente en sonidos bueno pues que permiten un mayor conocimiento acerca del mundo y la verdad entonces me parece que verdad esto es también importante de señalar ¿no? el arte es una forma de conocimiento entonces estaríamos ante una posición en la cual el arte sirve como vehículo más no en cuanto contenido dicho de otro modo el arte vehicula el conocimiento de más no los contenidos cristianos en sentido explícito no es una apología cristiana la que se observa en el arte sino el arte como vehículo desde las intuiciones fichinianas digámoslo así yo diría que no se trata quizá no se trata de una apología porque la creación por sí sola es está más que justificada y apreciable en sí misma no es por ejemplo por decirlo así venga disculpame digamos el anacronismo pero no es una polémica antimaniquea en donde sí había que hacer por ejemplo en Agustín una defensa de la creación no no se ve en la necesidad de hacerlo es decir la belleza sensible está el color está la proporción la figura está pero lo importante es eso en tanto trascienda intelectualmente hacia la contemplación claro que tiene que haber un deseo claro que para eso tiene que haber emoción también entonces es de carácter formal no es de carácter de fondo no hay verdades cristianas trasladadas de Fichino al renacimiento sino tan solo esta especulación asociada a cuestiones en donde la luz el color lo uno la emanación todo lo que sale de la divinidad vuelve pero lo que digo es con un lenguaje bastante secularizado no esa dureza medieval que no es defecto en este caso sino tan solo digo no es una especulación per se en el renacimiento no es eso es una forma de ascender a Dios entonces claro que no es vamos a ver es importante afirmar el arte como arte también más allá de una cuestión meramente no sé apologética sino defender el arte como una posibilidad intelectual como otras eventualmente pero el arte a fin de cuentas es una posibilidad intelectual para ascender este especulativamente hacia Dios a la divinidad a la divinidad claro claro Roger muchas gracias por el tiempo interesante ya esperaremos ese artículo deseo que estén muy bien gracias por acompañarnos a todos y a todas desde sus hogares muchas gracias también por la compañía que nos han dado y permitiendo llegar a sus hogares a reflexionar un ratito en torno a la pasión importante tema de las religiones y los pensadores que en torno a ello han dedicado su vida a lo largo de la historia de Occidente una cordial invitación para que nos acompañen en venideras ahora en lo que queda del mes y también en los primeros días de diciembre nuevas conferencias Roger nuevamente muchas gracias Lidio Cascante se despide de ustedes y agradece también a nombre de Andrés Venegas que nos acompaña en la transmisión para que pasen una muy buena noche y que nos sigan acompañando a partir de la próxima semana Roger un abrazo muchas gracias y que estén muy bien gracias a Olu un gusto enorme un agradecimiento enorme también al compañero Andrés también y bueno y quienes nos acompañaron y preguntaron participaron también un aprecio enorme también por esto buenas noches buenas noches a todos y a todas y hasta la